¡Pum, pum, pum! ¡Toma la tomandante Borolas! Hoy platicaremos que surge una iniciativa para que sea Felipe Idrín Calderón el que sea encargado de buscar compradores para el avión de la corrupción que fue él quien compró. Y cómo no, pues ¿por qué debemos ser los mexicanos los que terminemos pagando los platos rotos de los errores de Calderón y Peña Nieto? Todos estamos de acuerdo que no se necesitaba ese avión presidencial y hoy todos estamos padeciendo las consecuencias de que no se pueda vender esa costosa y lujosa aeronave. Por eso, por eso, no resulta descabellado que quien lo adquirió sea el encargado de buscarle comprador. Por supuesto, sin pagarle un solo peso y sin que reciba ningún beneficio. Pero, ¿ustedes qué opinan de esta propuesta? Bienvenidos al Nopal Times, somos Caro García y Saúl Soltero y hoy te presentamos Los mexicanos se levantan y piden que sea Felipe Calderón el encargado de vender el avión presidencial sin pagársele un mugroso peso. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy también estaba acá mi querida amiga Caro García del canal Patria247 a quien la invito a que la sigan y que vaya, visiten su canal, se suscriban porque tiene muy buenos videos. ¿Cómo estás, amiga? Hola, amigo. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí en el Nopal Times. Y yo espero que también tu audiencia me dé la oportunidad, se suscriban a mi canal y estar ahí en contacto con ellos a través de redes sociales. ¿Por qué no? No, muchas gracias. Esperemos que sí. Van a tener el link tanto en la descripción como en el primer comentario. Y miren, tenemos una interesante nota que vaya, que ha sido muy congruente esta petición, esta sugerencia que ha hecho el historiador, el doctor Meyer, para que sea Calderón el encargado de estar vendiendo esta aeronave lujosa que él mismo encargó, que él le dejó como regalito ahí para quedar bien con Peña Nieto. Pero miren, para estar todos en contexto, vayamos a ver la información. Y tenemos esta nota que está titulada. Calderón debería ponerse a vender avión presidencial, dice Meyer, refleja la frivolidad de Enrique Peña Nieto, dice Trecer. Para el historiador Lorenzo Meyer, debería hacerse una oficina donde se ponga a Felipe Calderón a vender el avión presidencial, pues fue de él la ocurrencia de comprar esa aeronave tan cara. Luego de las opciones que dio el presidente López Obrador para poder vender o incluso hasta rifar este avión presidencial, el historiador Lorenzo Meyer consideró que los funcionarios que fueron los responsables de su compra y renovación deberían de tener responsabilidad en su proceso de venta. Claramente esto es correcto, ¿no? Si se les ocurrió una disparatada de andarse comprando un avión presidencial con estos lujos que iba a costar tan carísimo y que el pueblo de México iba a tener que pagar, ¿por qué ahora muy quitaditos de la pena se están riendo de que resulte un poco complicado la venta de tremenda aeronave? ¿Por qué mejor no se ponen ellos a solucionar y a limpiar todo el desgarriate que ellos nos dejaron? Ese ha sido la petición que el Dr. Meyer planteó desde el pasado día 20. Sin embargo, lo importante, lo interesante es ver cómo muchos mexicanos han secundado, les ha gustado esta propuesta y se han levantado para decir que les parece lógico y les parece congruente que si este bribón de 7 suelas, Felipe Calderón, tuviera 3 pesos de huelita, debería de sí estar ayudando en ese desgarriate que dejó. Pero bueno, creo que es mucho pedirle para ese bribón. Lo curioso, lo irónico de todo esto es que este infeliz, así muy bueno para levantar la mano y pedir los recursos públicos para su partido Chafa, cual es México Libre, como todos sabemos. Pero aquí tenemos esta otra información que menciona el sitio de Sin Embargo. 99.7 millones, esto costarán de entrada el partido de Felipe Calderón, el partido de Encuentro Social y el de Alacente y el de Elba Ester Gordillo. Estos partidos de la chiquitada, estos partidos que nada aportan y que únicamente están ahí como gorropatas chupando presupuesto público porque en sí que nos digan oigan, de este partidito Chafiringa salió un gran candidato, un gran líder social, pues en realidad no se han colgado del cuánto partido han podido pues para recibir presupuesto público. Pero dentro de ellos, dentro de estos bribones, se encuentra Felipe Calderón que como sabemos, no nos extrañaría que acostumbrados a sus turbias prácticas, como ya se ha señalado, pudieron haber un jalado, conseguido muchas firmas falsas, así como lo hicieron en la candidatura de Margarita Zavala. Y miren, tenemos aquí, aquí el dato que me pone furibundo, enloquecido, rabioso y espumoso por saber cuánto dinero se va a quedar Felipe Drín Calderón con el partido, con su partido México Libre, dinero que vamos a pagar todos los mexicanos. México Libre del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la excandidata Margarín Flazabalas, ya realizó las asambleas necesarias, pero tiene hasta el 25 de febrero para obtener los 40.023 afiliados que le faltan para llegar a los 233.945 requeridos. Y es aquí cuando muchos mexicanos pensamos justamente una de las cosas que tú estabas señalando. ¿Cuántos afiliados a este partido de quinta, a este partido minúsculo, no serán o comprados o serán falsos, firmas falsas? Porque si ya lo hicieron en alguna ocasión, si ya sabemos perfectamente bien que esta pareja no son las personas más honestas del mundo, pues claramente van a intentar dar con sus zancaditas ahí de ahogado juntar las firmas necesarias para que el INE le dé dinero del pueblo, dinero que es de nosotros, para que ellos puedan seguir con su caprichito de ahí, de seguir sentaditos en la silla presidencial. Nosotros demandamos, exigimos una auditoría externa para verificar, para corroborar esas firmas, porque no creemos con esos antecedentes, como bien lo dice Caro García, que estas personas hayan actuado con honorabilidad y legalidad. Y miren, aquí tenemos la lana que podría recibir este bribón de siete suelas, el dinero de los mexicanos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó en agosto destinar 5.239 millones de pesos para el financiamiento público de los partidos políticos para este 2020, 273 millones más que el año pasado. El monto se distribuirá inicialmente entre los siete partidos existentes y de forma previsora se reservará un importe 99.7 millones de pesos de acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para destinarlo a los partidos políticos que obtengan el registro durante el segundo semestre. Ahí está la información. Por otra parte, vamos a ver cómo muchos mexicanos se han levantado a la voz, han dicho que sí están de acuerdo, que sea este bribón de siete suelas de Felipe Calderón el que tenga que trabajar, que tenga que remediar, el cochinero que nos dejó y aquí, aquí están algunos de los comentarios. Decía Sergio Estrada, muy buena idea, ese par de tontos debería rendir cuentas de todas sus mafujadas que hicieron. Esto refiriéndose tanto a Meyer como a Peña Nieto. Por otro lado, también decían, Fecal compró el avión, él que lo venda. Otro comentario que nos gustaba, decían, una oficina tras las rejas deben obligarlo a devolver todo lo que ha costado a los mexicanos vender esa burda compra. También tenemos este otro comentario que dice, ya viene de regreso el avión, el avión, sí, Tatu, extrañamos cuando nos paseábamos en él creando la fantasía de que éramos un país de primer mundo. Ahí, estos toroncolos. y está esta otra caricatura interesante que dice, en todo el mundo no van a encontrar a alguien que sea tan tarado como para comprar ese avión y en ese Peña Nieto de, ¿cómo la ven? Bueno, tenemos este último comentario que dice, confiscarle el costo del avión de sus cuentas, todo es posible y vaya, después de los elementos que se han estado encontrando de cómo Felipe Calderón ahí está tan hasta las manitas embarrado con fechorías a diestra y siniestra como ayudó a los cárteles por lo tanto creo que sí se debería de contemplar como una posibilidad legal que ya está contemplada y si no pues por lo menos que se, si este bribón tuviera una pizca abuela deberíamos nosotros los mexicanos presionar para que este señor venda y repare el mucho daño que le hizo al país pero tú ¿qué opinas de todo este tema mi querida amiga? creo que el pueblo de México es el que manda hoy en día lo hemos estado viendo somos nosotros los que es nuestro dinero a fin de cuentas el que se está gastando es justo que Felipe Calderón o devuelva con el financiamiento que se le va a dar que también es dinero del pueblo para su partido chafísima o que salga de su propio bolsillo y que nos empiece a compensar por todo el mal que le estuvo haciendo durante su sexenio a nuestro país qué tarugada esa de comprarse un avión presidencial con estos lujos con este precio cuando hay tantos mexicanos que están padeciendo hambre día con día en nuestro país qué tarugada que él empiece a pagar que devuelva o que colabore para encontrar a alguien que se quiera quedar con ese monumento a la corrupción y al hambre que hay en México ahí está ahí está la petición nosotros nos sumamos también les pedimos a ustedes mis queridos nopaloros y nopalcistas si están de acuerdo también expresen su opinión en redes sociales creo que es importante alzar la voz y que seamos más los mexicanos que exijamos que este bribón tenga al menos el señalamiento y sobre todo el recordar para que no se le haga fácil a ningún otro politiquillo seguir los ejemplos o los malos pasos de calderrón pero estaremos informándoles qué sucede cuántas personas más se suman a esta iniciativa a la que nosotros estamos ahí con todo y les estaremos informando muchísimas gracias amiga Caro muchas gracias familia no se olviden suscribir a su canal está en el link y en la descripción Patria247 muy muy buen canal nos vemos todos los días y recuerden infórmense y no se dejen ver la cara de nopal nos vemos hoy platicaremos las cosas que todos debemos de saber sobre el coronavirus ese virus procedente de China que pone en riesgo a toda la humanidad es sumamente preocupante y lamentable esta crisis mundial que se está comenzando a desatar ante la salida de control de un virus creado en un laboratorio según algunas de las afirmaciones que se está